¡Oh! Me parece que he visto una linda gatita. Claro, es la gatita que está de moda, la de Pretty Kitty Shield, el escudo protector facial que está de moda. Pero no solo está de moda porque le brinda la mayor protección y seguridad a todo su rostro en estos tiempos difíciles, sino porque además tiene los diseños, los colores, la comodidad que usted necesita. Fíjese usted con una banda elástica que usted ajusta el tamaño de su cabeza. Ajusta no quiere decir que a usted le da miedo que se ajusta, no. Se ajusta y usted puede levantar aquí para tomar, para beber, para que lo vean bien. Usted simple y llanamente después puede desprender la banda elástica para lavar. La mascarilla es esa que normalmente la gente usa. Primero usted parece un bandido de película de vaquero, ¿no? Con la mitad de la cara tapada. Y segundo, después tiene que botarla. Esta simplemente agua, jabón o le puede poner un poco de alcohol porque es un material resistente y que le vuelve a garantizar la seguridad que usted quiere. Pretty Kitty Shield, la gatita que está de moda al mejor precio del mercado. Ahí está nuestro sitio en internet. Y usted, mi amiga, que es tan linda, usted no va a andar con su cara tapada. Primero muerta casancilla. Ay, casancilla. Pretty Kitty Shield. Ay, casancilla. Ay, casancilla. La gatita que está de moda. Ya lo sabe, se la quita la lava. Bien, vamos a continuar con el programa. Vamos a leer algunas de las cosas. Hace rato leí algo que escribe. Chico, baja la palanca y vete. Si no te gusta, ¿por qué tú escribes tanta bolsería? José Ángel César M. No es fácil hablar gamelote desde Miami. No, no es fácil. Es muy difícil vivir fuera del país. Ahora ven y pon la cara. Ocho años continuos en televisión. A ver si aguanta. Porque detrás de la computadora, ¡ah, eso es del carajo! Bien, aquí dice Ana Torre, Carlos, cálmate que te va a dar un yello. No, no me va a dar. Me dice, aquí nadie va a votar. Esa es la jugada. ¿Qué no han entendido? ¿No creen que el problema es electoral? Ah, sí, vamos a cambiar Indira Alfonso. ¿Por quién? ¿Por quién la vamos a cambiar? Y Maduro sigue ahí. Y Padrino sigue manejando el Plan República. Ah, bueno, tenemos seis meses. Y viene la Unión Europea. Y cuatro socialistas de Europa. O los acompañantes. Porque en Venezuela no van observadores electorales. Van acompañantes. Ay. ¿Recuerdan aquella canción que decía el alacrán, el alacrán, el alacrán los va a picar? Amigos, de inmediato vamos a revisar las condiciones meteorológicas de nuestra zona y en qué estado se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas. Bien, comenzamos con lo que está ocurriendo y va a ocurrir durante todo el día. 50, 60% de probabilidades de precipitaciones durante el día de hoy, incrementándose en la tarde de este jueves. Es decir, a un 60 y 70%. Lluvia y humedad, un día muy parecido al de ayer y así se va a mantener hasta el día domingo. Con altas temperaturas, mucho humedad y lluvias persistentes. Alerta de inundación en las costas del sur de la Florida. En el caso de West Palm Beach, ya está vigente el alerta de inundación. En el caso de las costas de Miami, está vigente hasta las 6 y media de la tarde. de vigilancia de inundación porque se esperan fuertes lluvias constantes en un suelo saturado, lo cual indicará que pudieran generarse inundaciones en el área. Vamos ahora a revisar lo que el Centro Nacional de Huracanes nos trae desde el trópico. Ayer veíamos un sistema que estaba frente a las costas venezolanas y colombianas, justo en la frontera entre el estado Zulia y Colombia. Bueno, ya se ha desplazado. María Fernanda le va a colocar ya el cursor para que lo veamos. Este sistema que está allí, que ahora tiene un 30% de chance de derivar en una formación ciclónica para las próximas horas. Se proyecta o se pronostica que su trayectoria y su velocidad pudiera llevarlo hasta el Golfo de México. Tiene, reitero, un 30% de convertirse en formación ciclónica en las próximas 48 horas y un 70% de ser formación ciclónica en los próximos cinco días. Los lugares de interés serían Belice, la península de Yucatán y el oeste de la isla de Cuba. Es una zona de disturbios que, reitero, en las próximas 48 horas mantiene un 30% de probabilidades de convertirse en una formación ciclónica. Hasta ahora no está proyectado que venga al sur de la Florida, pero sí, reitero, el oeste de la isla de Cuba y la zona del Golfo de México. Un poco más hacia el este tenemos esta otra formación que solo tiene un 20% de chances de convertirse en una formación ciclónica en los próximos cinco días. Está con predicciones de una trayectoria hacia el oeste del Mar Caribe entre Venezuela y las islas de las Antillas que se encuentran Curazao, Aruba, Bonaire, frente a las costas venezolanas, lo que pudiera dejar fuertes aguaceros en la zona centro-norte-costera de nuestro país, pero hasta ahora la formación se mantiene en esta posición con ningún porcentaje de chances para las próximas 48 horas, pero sí con un 20% en los próximos cinco días. Seguiremos vigilando. Este es el pronóstico que presenta el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Ahora sí, nos vamos a las temperaturas del día de hoy y tenemos 77, 78, 79 en el área del Aeropuerto Internacional de Miami. Temperaturas cálidas a esta hora con mucha humedad y con tendencia a el alza en las próximas horas. Se darán ustedes que hacia el mar abierto se registra 83, 82 con una sensación térmica por encima de los 94, 95 grados. Si bajamos el mapa, María Fernanda, y nos vamos hacia el norte de nuestro estado y buscamos la temperatura, ya se darán cuenta ustedes, más arriba, más arriba, hacia la zona de Florida Central y Florida Norte y lo abrimos para ver las temperaturas, se darán cuenta que el frente frío del cual hablábamos en el día de ayer ya se está observando. Hay temperaturas de 52, 54, 53 grados. Hace frío en Tallahassee, hace frío en la zona de la Florida Central, la Florida Norte, hace frío en Gainesville de 60 hacia abajo en la Florida Norte y Florida Central. Esta formación de lluvias que tenemos nosotros con humedad que la traen los vientos del sur no ha permitido y es por eso que de la Florida Central hacia nuestra área las temperaturas son más altas. De esta manera, ya lo saben, en nuestra área, calor y lluvia de Tampa, Orlando hacia el norte, bastante fresco y agradable el tiempo. Vamos ahora a revisar las cámaras del tránsito y nos vamos a la 104 con US1. En este momento se registra un tránsito habitual para la hora. Creo que ahí está una grúa, sí, ahí está una grúa recogiendo un vehículo accidentado, lo vemos ahí en la zona más izquierda de la pantalla, pero es lo único, eso no ha generado mayor retraso, como se darán cuenta, no hay cola, no hay mayor congestionamiento. Esta es la US1 con la 104 del South West con la cámara mirando hacia el noroeste. Cambiamos de cámara y nos vamos a la 154. Es la entrada de Miami Lake en la autopista Palmetto Expressway 826 completamente despejado. La cámara está mirando hacia el norte, hacia el sur hay un poco más de volumen de vehículos, pero nada que represente ningún retraso. La cámara puede mostrar incluso las calles de servicio que están absolutamente despejadas y el empalme para entrar a la 154 que es la entrada de la ciudad de Miami Lake. Cambiamos de cámara y nos vamos ahora a la 826 con 32. Aquí fue donde estaba ayer montado el señor en ese puente que ustedes ven en la esquina superior izquierda. Ahora la cámara está viendo hacia el sur, ayer estaba viendo hacia el norte y gracias a Dios no hubo ninguna consecuencia está completamente enrejada esa pasarela. Como se darán cuenta fluye el tránsito en esta zona de la ciudad en la 826 con 32. La cámara está mirando hacia el sur tanto el sur como el norte está bastante ligero el tránsito con mayor volumen de vehículos en rumbo norte. Cambiamos de cámara y nos vamos a la 74 del norway. Esta es si usted viene del norte hacia el sur que es como está en este momento ubicada la cámara la primera entrada a la ciudad de Doral completamente despejado rumbo sur y todavía mucho más libre en rumbo hacia el norte. El uso del carril expreso no es necesario pero hay quien lo está haciendo en este momento como pueden ver en pantalla. A esta hora 7, 20 minutos bastante despejada la salida de la 74 calle del norway en la 8, 26 vemos quizá un poco de congestionamiento o quizá mayor volumen de vehículos a la altura de la entrada de la 58 que queda milla y media más adelante. Cambiamos. Y esta es la 88 Kendall Drive totalmente despejada. la cámara la cámara está mirando hacia el norte pero si usted va hacia Kendall como se dará cuenta en el carril que queda más hacia la izquierda de sus pantallas se dará cuenta que está completamente despejada usted puede tomar la 8, 26 rumbo a Kendall utilizando la salida de la 88 Kendall Drive que está completamente despejada de igual manera si usted sale de Kendall y viene más hacia el norte es una muy buena opción la 8, 26 ¿tenemos otra María Fernanda? Sí esta es la 122 es la salida de la ciudad de Jallalía mirando hacia el norte completamente libre a esta hora de la mañana un poquito más con volumen de vehículos en rumbo sur y ya tiene varios días la salida de la 138 del Norwich con la rampa que conduce a la Interestatal 75 bloqueado el carril izquierdo de cualquier manera ustedes se darán cuenta que luego de la 122 tiene la rampa que conduce justamente a la Interestatal 75 y está completamente libre de esta manera mis queridos amigos les hemos mostrado el pronóstico meteorológico e informado del estado en el que se encuentran nuestras calles autopistas y avenidas yo les hablé del servicio médico de UR Care UR Care es una clínica de venezolanos para todos ustedes y tenemos muchas ventajas que ofrecerles por ejemplo nuestro plan de afiliación por solo 99 dólares al mes usted puede afiliar a un grupo de 4 personas no importa que no sea grupo familiar allí usted por solo 99 dólares al mes le reitero tiene derecho a consultas ilimitadas durante cada mes usted puede afiliar a 4 personas además recibe un 10% de descuento en servicios como rayos X laboratorio ultrasonido consulta ginecológica colocación de plasma aceptamos todos los seguros y estamos practicando allí en UR Care el ya muy conocido y exitoso tratamiento del dolor que es el plasma rico en plaquetas vaya o llámenos por teléfono para que usted se entere en qué consiste esto sobre todo para personas que han tenido algún tipo de dolencia posoperatoria o que están en un proceso de artrosis que quieren revertir es el tratamiento del dolor y si usted necesita realizarse de manera rápida y confiable la prueba del COVID-19 también allí usted puede realizarse y en solo 10 minutos va a tener usted el resultado de dos pruebas es decir ahí le van a decir si usted en algún momento estuvo en contacto con el virus o estuvo enfermo y no lo supo porque era un paciente asintomático y si lo tiene en ese momento en solo 10 minutos ahí ven usted es la que me hice yo ahí sale Carlos Acosta y sale negativo negativo y la que me hice más recientemente que esa no la grabé también salió negativo gracias a Dios UR Care es una clínica de venezolanos para todos ustedes ya venimos